Bueno, estamos acá en el primer hangout de teleshow.com, el sitio de espectáculos de Infobae. Nuestro primer invitado es Pablo Culel, uno de los creadores de graduados, la tira éxito del 2012, que desde Telefe está calentando y haciendo dura la batalla del prime time. Hola, Pablo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, perfecto. Vos trabajando, me imagino. Acá en plena tarea, en mi oficina, en un día de rutina laboral, preparándonos ya para el capítulo de esta noche de graduados. Perfecto, bueno, rápido paso a las preguntas. Voy a empezar, quiero que me cuentes un poco cómo nació la idea de graduados. Yo investigando un poco, en una nota del 2006, Sebastián Ortega ya contaba que tenía un proyecto postergado en ese entonces sobre un pasiaperros que disfrutaba de hacer lo mismo que su adolescencia, de mantenerse en esa felicidad adolescente. Quería saber, ¿hace cuánto tienen la idea con Sebastián y cómo eso se fue modificando hasta llegar a lo que es hoy graduados? Bueno, mirá, es cierto, esa idea surge ya hace unos cuantos años, no me acuerdo exacto el año, pero más de cuatro seguro. Y en realidad estaba más centrada en todo lo que tiene que ver con el mundo de Andy, el mundo de este pasiaperro, de este, en realidad este chico que se había decidido no crecer, una especie de complejo de Peter Pan. Él y sus amigos, ya existían, no con los nombres que tienen hoy, pero personajes como el YouTube, como el Levero, pero acompañaban a él en este mundo medio hippie, o pseudo hippie, por llamarlo de algún modo. Y lo que sucedió hacia, digamos, el año anterior, cuando empezamos allá a desarrollarla, porque nos lo sacamos del cajón, porque me pareció que una idea estaba buena, dándole tal vez otro contexto, haciéndola más masiva, metiendo otro tipo de personajes y demás. Ahí empezamos a pensar en el mundo, en el contexto que rodeaba a estos chicos, a estos jóvenes, digamos, en donde también en la primera base estaba toda la idea de que se reencontraba con la posibilidad de la paternidad, de que aparecía esa novia del pasado. Eso también existía en la base de la historia de graduados, que en ese momento lo habíamos puesto como título de tentativo de pasear perros. Pero bueno, creció la idea, a partir de que empezamos a desarrollar conservación, nos pareció mucho más interesante para el gran público, no quedarnos solamente en ese mundo, sino en otros mundos que podían rodear personajes, creo que quizás a los 40 años, pero que alguna vez tuvieron 18 o 20, y tuvieron expectativas como todos y sueños, algunos realizados, otros realizar. Esa bisagra que te generan los 40, no lo digo por experiencia. Y bueno, en ese punto, junto a los autores, junto al equipo editorial, empezó a crearse todo la galería de personajes que rodea al mundo de Andy y al mundo de Loli. Se integra Nancy Duplá, y al integrarse en Nancy Duplá también ella hizo muchísimos aportes desde el punto de vista creativo, y desde la experiencia que ella tiene como protagonista de tira. Y así fue tomando su forma, apareció un personaje de La Gorda, de Jimena, aparecieron cada uno de los personajes que le fueron dando identidad al programa, las familias también de cada personaje, y sentimos que ahí teníamos no solamente una historia que teníamos ganas de contar, que tiene que ver con esto de lo generacional, sino también mundos muy divertidos que pueden identificar el gran público, la familia, porque ese programa en definitiva lo que Telefe quería era que fuera a las nueve, nueve y media de la noche, en un horario familiar, y volver a instalar esto de que la familia esté cenando, y en un programa que a todos les puede buscar. Entonces, entre nuestras ganas de contar una historia generacional, con este planteo de aquellos que fuimos, y aquellos que somos, y aquellos que podemos ser, con, digamos, este disparador de la posible paternidad, y toda esa galería de personajes y de sus mundos, empezamos a encontrarle también la cuestión nostálgica de los años 80, de los reencuentros a través de Facebook, de lo que era la música en esa época, de todo lo que nos llevaba y nos permitía a nuestra adolescencia o primera juventud, y, bueno, y ahí empezaron a surgir valores agregados de producción, como digo yo, que tienen que ver con el tema de que los mismos actores hagan de ellos los mismos cuando tenían 18 años, que era un código muy divertido, pero creo que le daba también una identidad muy pintoresca a la ficción. Y así se formó, es un programa que llevó mucho tiempo de elaboración, y creo que por eso los visitados también son tan buenos, que se trabajó muy bien la previa. Esta tira, como nunca antes, tiene muchas historias personales que sacaste de la experiencia tuya, o, bueno, los otros creadores, Seba, los guionistas, nunca habían puesto tantas experiencias vividas. Te lo pregunto por lo que recién decías de saber lo que es cruzar la barrera de los 40, rememorarse a la música que escuchaban ustedes en los 80. Bueno, más allá de que creo que cualquier autor, director, productor o creativo siempre pone cosas de uno, las historias o de uno, de la gente que lo rodea, uno tiene como productor artístico la obligación de tener una sensibilidad social, de sentir que es lo que le está pasando alrededor de la gente, porque uno nunca sabe exactamente qué es lo que el público quiere ver, porque si no todo el mundo le ha éxito, ¿no? Y hace que no se cruzca. Pero tiene como un paladar que hace que pueda captar lo que está en el aire. En este caso sentimos que este programa estaba muy, digamos, estaba dentro de lo que sentíamos que la gente estaba con ganas de ver y de violenciar, ¿no? Algo que le dé alegría, algo que vuelva a unificar a todas las familias frente al televisor, un programa blanco, pero al mismo tiempo moderno. Y ya que estábamos pensando en lo que la familia quería ver, dijimos, bueno, a ver qué es lo que nosotros queremos ver. Y esta cosa que creo que nos pasa a todos de pensar que hubo un momento que fue más feliz para todos, no porque el que vivamos no seamos nunca felices, pero seguramente uno en la adolescencia o en la primera juventud, la mayoría de la gente, digo, no toda, tiene experiencias mucho más ingenias, en donde la vida pasaba por lo que sucedía en el aquí y ahora, lo que sucedía a la tarde, a la noche, en una salida, con un amigo, con su vieja, en un picnic, en un parque de diversiones, o en un día de febriloche. Todos vivimos eso, la mayoría, y nos retrotrae siempre algo mucho más heroino, más lindo, más agradable, con problemas que, mirados desde hoy, no eran problemas, digamos, ¿no? Entonces creo que remitir a todo eso, obviamente que hace que nos identifiquemos nosotros muchísimo y podamos poner mucho de nosotros en eso. En las vivencias colectivas desde ya. Después en lo que es cada personaje en particular, bueno, ahí ya entra la cosa más ficticia, donde ponemos un poquito de historias que todos conocemos, de personajes en donde cada uno de nosotros nos podemos identificar y que representan en el gran universo, ¿no? Pero por supuesto que hay mucho de nosotros en el programa. Y ahora te voy a preguntar sobre otra faceta importante que tiene en el programa, que son los invitados, que es un imán muy fuerte, como también para renovar un poco la historia, para sumarle un poco de color. ¿Tienen algunos ya confirmados, no? Próximamente. Sí, sí. Bueno, ahora Fito Páez graba la semana que viene, que va a ser nuestra celebridad, nuestra estrella invitada a Vachuntosa, porque va a ser la opción entre los años 80 y lo vamos a ver en esa época, que es donde le explotó como artista. Y los personajes van a interactuar con él también en esa época, que, bueno, que están con un buen resultado en verdad, y tanto le gusta a la gente. Un ídolo de la publicidad, que hemos estado graduado, por supuesto. Y después un poco participaciones de actores importantes. Va a estar, no sé, morán. No sé, va a ser un par de capítulos. No voy a adelantar cuál va a ser nuestro personaje, porque el tipo de asojo puede ser muy diferente a lo que le han visto hacer. Vuelve Cecilia D'Opasso, que ya estuvo en la serie y realmente le dio una introducción muy interesante. Fue un video, se traje mucho a ver la Cecilia. Y vuelve, porque está integrada en lo que va a pasar en la historia. Y, bueno, por ahora eso. Yo creo que le puedo decir que estamos, bien, lo cerramos. Pero no hay ganas de dejar a mucha gente más. Un soñado. Nombrame un invitado soñado para graduados. También tenemos ganas de que venga Maradona. Uf, fuerte. Y recién nombrabas que, bueno, que va a volver Cecilia D'Opasso, que también la pasó muy bien. ¿Cómo se vienen las grabaciones? Porque, nada, por lo que me contás, los que participan quieren volver y los actores fijos están súper contentos. En cada participación o entrevista que hacen, destacan la buena onda del elenco. Y, mira, este es un programa muy mágico. Desde que se empezó a gestar, porque no te pasa siempre. Todos los que hacemos programas, nos encanta hacerlo. Somos bastante fanáticos del programa, lo queremos mucho, nos divierte hacerlo. Estamos grabando al día, eso pasa casi siempre en las tiras también. Estás con adelanto y el aire te va comiendo. No te dicen las cargas televisivas. Además, porque es una producción muy compleja. Esto no es una tira muy corriente. Acá hay muchísimo trabajo previo de diseño de vestuario, maquillaste, peinados. Se cuida mucho cada capítulo. El trabajo con los invitados, el despliegue. No es sencillo para nada hacer que este adubado, pero la verdad es que lo disfrutamos tanto que vale el esfuerzo. Y la verdad es que hay muy buena energía. Más allá de que nos va muy bien. Creo que nos va muy bien también como consecuencia de todo el trabajo que hay. Y con la buena energía que hay que da dentro del elenco, del equipo, y eso se transmite al público ya. Pero sí, afortunadamente, los actores que vienen la pasan bárbaro y quieren volver y a nosotros nos viene bien que vuelvan también. Funciona. Afortunadamente, todo lo que proponemos en el programa o la mayoría de las cosas, a la gente le gusta mucho. Bueno, ahora te voy a pasar a hacer unas preguntas y comentarios de los usuarios de TeleShow. Y bueno, te pido que me las respondas. Pregunta de Cristina. Es un comentario, en realidad, Cristina Cerezuela, dice a veces deberían cuidar detalles como que se vio un celular en el capítulo de Little Park. Esto amerita una pregunta que es muy difícil y complejo hacer todo el trabajo de arte para situarse en la década de los 80. ¿Cuánto tienen que bucear por mercados de tulgas para encontrar esas cosas? Mirá, el sitio no es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Vuelvo a decir que lo mismo. No es lo mismo un particular militario como es a la semana. No, es peligro todos los días. Es un momento que tome el tiempo, no te queda tiempo y pueden suceder estas cosas que no está bien. Que sucedan, no te pueden suceder. La verdad que yo no voy a celebrar, pero bueno, felicito a Cristina Zonova que están en los detalles. Nosotros, la verdad que, yo siempre bromeo que cuando alguien va a ver una obra de teatro, por ejemplo, y dice que lindo decorado, digo, no hubo un problema para mí. Quiero comprarlo, pero ¿qué pasó en la historia? ¿qué pasó con los actores? Porque si me fijan en el decorado, no me fijan en eso, capaz que ella se copó más con ver los detalles que con ver lo que estaba pasando concretamente en la historia que en definitiva es lo que le importa. Pero bueno, sí, detalles que se escapan en la televisión. Igual no se nos escapan tanto. ¿Y dónde van a buscar esas cosas los objetos? Así como, bueno, llegaron al dato de que los juegos de Little Park estaban en Luján, ¿cómo hacen ese trabajo de ir buceando para buscar las chucherías, las cosas que nos recuerdan a esa época? Bueno, eso es un trabajo de investigación. La área tiene especialistas que se ocupan de tener, digamos, todas las posibilidades para encontrar desde objetos, de escuario, autos de época, calles de San Cordes o hasta encontrar perlitas como que es Little Park que de algún modo existía en Luján porque tiene la mayoría de los juegos de Little Park. Algunos lo sabían y otros no sabían y es un parque que está atrás de la Basílica de Luján y la verdad que nosotros no llegó el dato. fuimos a investigar, lo vimos, traigamos algunas cuestiones para que lo hubiera aparecido pero en definitiva tiene el 80% de los juegos así que no es verdad que esa. Pero sí, cada área tiene un especialista. No sé qué puedo decir exactamente si vamos a ver cuando fuimos los juegos de las calles y para eso está la gente que se ocupa y que son muy buenos y muy idóneos en la materia. Pero bueno, así todo que puede suceder que por más que estés en todo se te puede escapar algo normal que puedo ver. Y estas imperfecciones es lo que te hace más humano también. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas de la gente. Verónica, no quiso dar el apellido, no sabemos por qué. Pregunta, ¿antes de lanzar una teledora al mercado la testean para saber cómo funcionar? ¿Hacen focus groups? ¿Algún tipo de metodología? En el caso de graduados no. En otros lo hemos hecho. Todo puede suceder. Hay series, tiras, novelas que tienen ese tipo que estudian el mercado y otros que no. La verdad que nuestra industria a pesar de ser un industria importante no tiene tanta posibilidad de hacer un piloto o hacer un piloto o hacer diversos en el agro o no porque los costos son muy altos y a veces se hace con programas que tal vez no están funcionando muy bien se hace un testeo y se ve qué es lo que está pasando con la gente y la cantidad de ahí se pueden encontrar cosas pero a veces también frente a una anuela pila o lo que fuera se hace un pequeño testeo para ver por dónde subir una cosa se puede ver un problema y se puede hacer un problema No es tan habitual que se haga en la televisión porque tiene ese tipo de trabajo pero es difícil así. No es el caso de graduados. Nosotros vamos a ser pilotos igual que casi todas las personas que hacemos que hacemos pilotos hacemos testigos internos también para que los canales vean el artículo cero como se dice tal vez no puede usar el aire porque es horrífico que es el aire pero no fue el caso de graduados porque bueno teníamos mucha confianza en el producto y no hubo ni tiempo de planificar demasiado lo que es la creación de la producción para un piloto que ha sido un tiempo de trabajo previo pero creo que había mucha confianza en nosotros como productores en Sebastián Ortega en todos los que estamos con él en el elenco en la idea y el canal también se estuvo sentió que el programa iba a estar muy bien y bueno pues ya fuimos bueno seguimos con la pregunta de la gente ya algunas en cuanto a la historia Karina Camps quiere saber si falta mucho para que Pablo se entere que Patricia es Jimena es una pregunta que se repitió varias veces entre los usuarios de Teleshow esa es una de las cartas que todavía no guardamos eso no se va a saber todavía al menos no tan pronto bueno y la gente también está preocupada sobre el futuro no solo de los personajes sino también de la tira Natalia Belardoni pregunta ¿podremos verlos en el teatro? me hubiese encantado que lo quieran en el teatro nosotros queríamos ver en el teatro pero está muy complicado con los tiempos y con los compromisos que los autores han asumido uno nunca puede menstruar el éxito de un programa y bueno los autores también tienen otras cosas planificadas creo que no lamentablemente y esta es una pregunta mía ¿alguna incursión de la productora o tuya o de Sebastián como productores teatrales o creadores teatrales? mira nosotros somos productores ante todo de televisión porque somos gente que está capacitada para ser creada pro cine y es una de las personas de naturas muy grandes así que es probable que eso sí sucederá de hecho con grados tenemos ganas ya que al ver no se puede hacer un teatro si va a hacer una película no está todavía cerrado ni mucho menos está conversando para ver si una vez que termine la serie pero no lo puedo confirmar es un deseo por ahora pero al menos está como tiene más posibilidades te diría hoy que la del drama un deseo en el que por lo menos están trabajando a un laburo de preproducción o hablando con los actores o es un deseo nada más por ahora está en conversaciones perfecto y otra pregunta de la gente de María Beatriz Rodríguez que pregunta ¿es verdad que quieren seguir con la serie en verano? ay 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 mirá es verdad que tenemos ganas de seguir más tiempo con la serie y el canal también quiere no sé si vamos a seguir más tiempo por ahora graduados hasta fin de año le van a poder seguir buscando perfecto perfecto y ahora volvemos a las preguntas nuestras del staff de Tere Show quería saber como hay mucha obsesión por el rating se menciona la palabra rating, rating, rating los creadores de TV ¿están tan obsesionados con el rating como lo pinta el medio los periodistas? no sé si la palabra es la obsesión porque la obsesión es como muy fuerte me parece es muy importante el rating porque es lo que es el reloj que nosotros tenemos en la luz y lo mejor dicho para saber qué es lo que la gente quiere ver o que nos acompaña o nos acompaña si no hay rating no hay audiencia eso hace que no haya anunciante porque tanto ni dinero y eso hace que un programa se levante por lo tanto es importante también puede ser que a veces uno se extragrimite y termine pensando que el rating es todo y no es todo ¿no? uno como una empresa productora es la suma de los factores antes de todo tener una identidad contando historias que uno crea que están buenas a contar que están buenas a gustar pero al mismo tiempo en las que uno siente que de algún modo dice algo o quiere decir algo o quiere entretenerse de ese modo o quiere identificar del público de ese modo o uno se identifica ese producto nosotros tenemos una línea de productos donde tratamos de ser innovadores en algún punto más allá de contarse una materia bien clásica y simple pero teniendo un diferencial que es lo que hace que ande cuando se ande digamos cada productora lo es yo creo que nosotros apuntamos a la calidad de lo que hacemos que se trabaja con muchísimo respecto al público uno podría hacer la mitad de lo que hace y tal vez le va bien igual nosotros no nos gusta trabajar así pero bueno lo que es más importante porque es la que mantiene el gusto de vida y ahora perdón claro y ahora volviendo a la primera pregunta sobre cómo una idea pasa a formar una historia básicamente esa es la pregunta ¿cuándo una idea pasa a formar una historia? porque te hago esta pregunta por el tema que surgió en los últimos días con acusaciones de plagio por sos mi hombre porque bueno la historia del pase a perros se le puede también o sea el pase a perros con el amor de la secundaria se le puede ocurrir a cualquiera pero ahí transformarla en en un producto tan grande con una historia tan formada como graduados es distinto mirá a ver uno puede tener muchas ideas de muchas ocurrencias el tema es como la que se escucha cada programa puede tener una base que mucha gente puede sentir que también se le ocurrió que también la pensó y demás pero el tema es bueno cómo lo contras porque no es que si no le como a esta altura de la historia con tanta millones y millones de historias audiovisuales de la historia literaria o lo que fuera desde el comienzo de la humanidad o de lo que nosotros tengamos en memoria en función de lo gramatúrgico se habrán escrito y se habrán contado y se habrán escuchado todas las historias posibles no es el qué sino el cómo cómo cuento la historia del grupo de 30 que se me cuenta hace 20 años 70.000 historias parecidas pero cómo vos querrás contar cómo contás la historia de un chico que no sabe quién es el padre 800.000 historias parecidas pero cómo contás ahí está el foco eso no quiere decir que no existan plagios porque si algo es similar más allá de dónde pongo yo el foco de la trama y cómo la desarrollo la similitud es muy grande en función de algo que tiene que ser comprobado que la persona que lo hizo que lo entregó a la persona que lo está realizando y que todo da para cierta similitud bueno ahí podría llegar a haber una de esas plagios que lo tiene si no fue eso sino yo pero no podemos pensar que cada historia que es parecida a otra es un plagio ¿ves? porque tiene que haber muchísimas similitudes para que se pueda hacer lo vuelvo a repetir no es el qué estoy contando sino cómo le cuento alguna diferencia de lo otro bueno acá no estoy entrando en ningún tipo de ponémica porque no me preguntan yo qué contexto lo que sucedió en una institución tengo la no liberación y lo que pasó y ahora también estás citando unos cursos de producción y de guión junto a Jorge Maestro quería bueno saber cómo habías cómo te habías decidido a desarrollar esa faceta pedagógica mira yo hace 20 años que me gustó en la tradición hacia mi chico estudié en la facultad estoy licenciado en ciencia de la comunicación y aparte de ser periodista pero bueno me dediqué a trabajar como instructor de tradición ya trabajando dentro de la empresa me hice toda mi carrera y al mismo tiempo me formé un guión por la escena con el punto porque me di cuenta a lo largo de todos estos años empecé como pasante y también hoy como productor que es Dalí gerente de contenido que es con el tema fin andebron trabajando con gente muy grasa en el medio que es un trabajo muy integral en el productor cuando uno quiere llegar realmente a siempre la pasión de producir y entiende lo que se trata de producir y lo estamos en comunidad en todas las áreas de la realización desde el guión la realización de elección de actores la elección técnica el seguimiento de lo visual el presupuesto el marketing y todo esa integralidad la da la formación y creo que ante todo lo que es mi especialización en la formación depende te diría casi exclusivamente de un guión de un individuo entonces dar seminarios y cursos de producción y guión creo que es la mejor base para un tipo que quiere desarrollarse dentro del mundo de la ficción y el sexismo que no es en tal eso yo lo fui adquiriendo como si estuviera en la facultad tal vez no tenía esa idea era todo como muy separado sobre todo en la facultad está muy bien estudiar en la facultad porque te da un bagaje de interés general de pintura general que es muy importante pero todos sabemos que en la cancha se ven los pingles la cosa hay que hacerla cuando trabajas es cuando realmente empiezo a trabajar en tele y lo que hacemos y lo que hacemos nosotros en realidad en este concurso es justamente gente que está en actividad explicar de la experiencia nuestra en el aquí ahora cómo se hace la televisión desde la generación de la idea hasta que un proyecto se concreto iba al aire con ejemplos con visualización con nosotros ahí en persona porque es lo que a mí me hubiese gustado que me sucediera cuando fui a una facultad y bueno nos va muy bien yo en realidad siempre me gusta la docencia toda la vida y bueno me parece que está bueno porque es una vida de comunicación y de intercomunicación entre lo que yo puedo dar como experiencia a la gente que me encanta y lo que la gente me nutre con sus preguntas con sus cabezas que tal vez son cosas que me dicen o vivenciamos o compartimos que de otro modo yo no lo viviría porque acá estoy en el trabajo día a día en la cultura después trato de llevar una vida normal con todo el mundo y digamos que en las clases hay una interacción que hace que uno se nutre del otro y que viene lo fuerte con el de uno y hace varios años que vengo haciendo esto a partir de que me interno hacerlo creo que tengo una facilidad pedagógica no sé cómo llamarlo porque no me considero docente me gusta la docencia yo quiero que la cosa no para ser docente y de hecho lo hago como una especie de hobby aunque te parezca mentira porque realmente me entretiene me divierto y es un doble a tierra para mí me gusta nada me gusta dar lo que sé compartirlo y bueno desde hace ya varios años que venimos haciendo un doctor que nos va muy bien en seminarios privados que se van a dar un momento así que estoy muy contento también de realizarlo perfecto y bueno y para ir cerrando es inevitable preguntarte un poco sobre Sebastián cómo está él sabemos que volvió de viaje después de todo este escándalo se fue se recluyó en Miami y ahora volvió cómo está no voy a hablar del tema solo voy a decir que le está muy bien todas las pilas puestas con nuestro trabajo con el apoyo de los trabajos que nos falta mucho con todo lo que estamos armando para el año próximo en la fila con el militario también estamos con los militares que sustituen un sustitivo con un entrenado ¿cómo se llama? química que está en el álbum primero la verdad que mucho trabajo él está de muy buen ánimo como dije en el momento sintió una gran decepción que se lo vio y bueno yo respeto el silencio de él yo soy su compañero también soy su amigo y bueno respeto lo que considero como él porque si lo que se explica en los códigos que han estado todo lo demás queda en el análisis del periodismo y yo no voy a entrar en eso porque me falta respeto para él y para todos los militares que los conozco a todos y de cada uno tengo digamos exactamente mi vida compartida en otro aspecto por lo tanto no quiero hacer mi fin y por eso voy el trabajo sirve en estas ocasiones ¿no? como para ocupar la cabeza y salir adelante yo creo que sí yo creo que sí igual son experiencias personales sin duda cuando he vivido alguna situación fea en mi vida mi trabajo me sufría porque es muy apasionado de mi laburo yo creo que está Sebastián que es un apasionado también y bueno y para cerrar también con todo esto se dijo que en la historia de grabados si van a jugar un poco con con alguna traición algo ¿va a existir eso en la historia? ¿lo van a incorporar? en todo melodrama por más que sea comedia o drama o quieras existe siempre historias de amor y que la gente que la atención es que la amistad o sea que si quiera ver en esto algo de lo que ha sucedido quedará en cada uno perfecto perfecto bueno muchas gracias Pablo espero que hayas disfrutado la entrevista muy interesante la verdad que nunca lo había dicho de este modo así que buena suerte con esto les mando un saludo a todos y gracias a ustedes por venir chau chau que disfrutaba de hacer lo mismo que su adolescencia de mantenerse en esa felicidad adolescente quería saber ¿hace cuánto tienen la idea con Sebastián y cómo eso se fue modificando hasta llegar a lo que es hoy graduados? bueno mirá es cierto esa idea surge ya hace unos cuantos años no me acuerdo exacto el año pero más de cuatro seguro y en realidad estaba más centrada todo lo que tiene que ver con el mundo de Andy el mundo de este pasaferro de este en realidad este chico que había decidido no crecer una especie de complejo de Peter Pan él y sus amigos ya existían no con los nombres que tienen hoy pero personajes como el de Cuba como el de Vero lo acompañaban a él en este mundo medio hippie o seguro hippie por llamarlo de algún modo y lo que sucedió hacia digamos el año anterior bueno estamos acá en el primer hangout de teleshow.com el sitio de espectáculos de Infobae estamos nuestro primer invitado es Pablo Culel uno de los creadores de graduados la tira éxito del 2012 que desde Telefe bueno está calentando y haciendo dura la batalla del prime time hola Pablo todo bien hola cómo te va cómo estás muy bien bien perfecto vos trabajando me imagino acá en plena tarea en mi oficina en un día de rutina laboral preparándonos ya para el capítulo de esta noche de graduados perfecto bueno rápido paso a las preguntas voy a empezar para que quiero que me cuentes un poco cómo nació la idea de graduados yo investigando un poco en una nota del 2006 Sebastián Ortega ya contaba que tenía un proyecto postergado en ese entonces sobre un pasiapero hablar de todo de que la familia esté cenando y viene un programa que a todos les puede buscar entonces entre nuestras ganas de contar una historia internacional con este planteo de aquellos que fuimos y aquellos que somos y aquellos que podemos ser con este disparador de la posible paternidad y toda esa galería de personajes y de sus mundos empezamos a encontrarle también la cuestión nostálgica de los años 80 de los reencuentros a través de Facebook de lo que era la música en esa época de todo lo que nos llevaba y nos permitía a nuestra adolescencia o primera juventud y bueno y ahí empezaron a surgir valores agregados de producción como digo yo que tienen que ver con el tema de que los mismos actores hagan de ellos los mismos cuando tenían 18 años que era un código muy divertido pero creo que le daba también una identidad muy pintoresca a la ficción y así se formaba un programa que llevó mucho tiempo de elaboración y creo que por eso los visitados también son tan buenos que se trabajó muy bien cuando empezamos a desarrollarla porque nos sacamos el cajón porque nos pareció que una idea estaba buena dándole tal vez otro contexto haciéndola más masiva metiendo otro tipo de personajes y demás ahí empezamos a pensar en el mundo en el contexto que rodeaba a estos chicos a estos jóvenes digamos en donde también en la primera base estaba toda la idea de que se reencontraba con la posibilidad de la paternidad de que aparecía esa novia del pasado eso también existía en la base de la historia de graduados que en su momento lo habíamos puesto como título de tentativo de pasear perros pero bueno creció la idea a partir de que empezamos a desarrollar con Sebastián nos pareció mucho más interesante para el gran público no quedarnos solamente en ese mundo sino en otros mundos que podían rodear personajes que hoy quizás a los 40 años pero que alguna vez tuvieron 18 o 20 y tuvieron expectativas como todos y sueños algunos realizados otros realizar esa bisagra que te generan los 40 no lo digo por experiencia y bueno y en ese punto junto a los autores junto al equipo editorial empezó a crearse todo en la galería de personajes que rodea al mundo de Andy y al mundo de Loli se integra a Nancy Duplá y al integrarse a Nancy Duplá también ella hizo muchísimos aportes desde el punto de vista creativo y desde la experiencia que ella tiene perdón como protagonista de Tira y así fue tomando su forma apareció un personaje de La Gorda de Jimena aparecieron cada uno de los personajes que le fueron dando identidad al programa las familias también de cada personaje y sentimos que ahí teníamos no solamente una historia que teníamos ganas de contar que tiene que ver con esto de lo generacional sino también mundos muy divertidos que pudieron identificar al gran público con la familia porque ese programa en definitivo lo que TeleG quería era que fuera a las 9, 9 y media de la noche en un horario familiar y volver a...